Y nos preparamos para visitar Puerto Remolino, en donde se cumplirá una final espectacular entre el conjunto del Estrecho frente a Remolino, una final de fútbol categoría veteranos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Después JJ España realizará un conciertazo. Así que entonces, el Estrecho vs. Remolino categoría veteranos y allá estará Nariño Informativo Deportivo. Y de paso, un abrazo cordial al comité organizador. Está Cristian Bolaños, James Calvache y Alfredo Quintero, todos con un grupo de trabajo muy importante, organizaron este espectacular evento. Así que en el Remolino nos vemos.